El año pasado, cuando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos sorprendió y nos maravilló a todos con el festejo del Bicentenario, ¿recuerdan? La última carroza representaba el futuro. Y creo que no podíamos imaginar en lo que se iba a convertir esa carroza. Era difícil imaginar que la Presidenta nos iba a dar una nueva sorpresa convocándonos aquí en Tecnópolis, que es el pasado, el presente y el futuro. Este lugar que se ha convertido en un verdadero puente, o en varios puentes. Es un puente de un espacio físico que representaba cosas tristes, donde había tenido parte el lugar un centro de detención clandestina en los 70, y también un golpe contra la democracia. Y hoy se ha convertido en un lugar de vida, en un lugar de futuro. Por eso también es un puente muy importante que nos muestra aquello que fuimos, todo lo que fuimos capaces de hacer los argentinos en otras épocas. Y que producto de décadas, donde se había perdido el rumbo, se habían dejado todos estos avances. Y fue esta Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que le da sentido de políticas públicas profundas y permanentes a este espacio que tanto hemos disfrutado. Fue esta Presidenta la que puso en marcha el programa de netbooks para los chicos de las escuelas secundarias, chicas y chicos, que sin duda se van a ver atraídos por la tecnología y van a ser parte de este futuro que estamos construyendo entre todos. Pero tal vez lo más importante de este lugar, lo más importante que estemos viviendo hoy, es algo que comenzó con la presidencia de Néstor Kirchner en el 2003 y se profundizó con todas y cada una de las acciones de política de Cristina Fernández de Kirchner. Y es que en el país del no se puede, en el país del fracaso, hemos vuelto a recuperar el orgullo de ser argentinos, y eso es lo que estamos viviendo hoy aquí. Y así hemos vuelto a recuperar la posibilidad de reemplazar el yo por el nosotros y este sueño colectivo que es Tecnópolis no es ni más ni menos que el sueño colectivo, como siempre dice la Presidenta, de una Argentina para 40 millones, una Argentina donde hay lugar para todos, donde crecemos, donde todos consiguen trabajo y donde aquellos que aún no lo han conseguido está en la mano de la sociedad y del Estado para acompañarlos en ese mientras tanto. Por eso, hoy no es un adiós, seguramente nos veamos el año que viene y seguramente podamos volver a decir, tengo orgullo de ser argentino, tengo orgullo de la Presidenta que tengo, tengo orgullo de mis compatriotas, fuerza Argentina, fuerza Tecnópolis, fuerza Cristina, fuerza a todos.